¡Ni puedo ver nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me he perdido bastante agua! ¡Chiquimán por favor! ¡Ah, Chiquimán! ¡Buena! ¡La bicicleta pide que el Chiquimán y el Chiquimán corrió a la gente! ¡Qué feo cuando le caen los ojos a un hombre! ¡Se siente un ardor! ¡Más cuando viene con fuerza! ¡Chiquimán sí! ¡Pero no olvido el frío! ¡No, pero ahorita se siente el otro lado! ¡Ah! ¡Calientita siente el agua! ¡Pero cuando salgamos vamos a ir! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Lo bueno que la gente trajo toalla para ahí! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ay! ¡No es largo! ¡Está más largo! ¡Está más largo que el de allá donde... ¡Dónde fuimos! ¡Dónde fuimos! ¡Nos quieren ver que el agua! ¡Está más largo que el de Chaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡En Escareda hay un río! ¡Clarve! ¡Clarve! ¡Ah! ¡Qué 교pe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Azteca! ¡Eva! Lo quieren hacer como azteca pero... ¡Ay! ¡De verdad que ahí no lo hicimos! ¿A que no? a julio, falta julio, falta paterna, falta choco 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 así pensamos que está bien llevado lo que pasa es que ha venido un muchacho bien guapo encontramos de verdad Chuga ha sacado un taponcito azul eso le traje de baño yo encontré un pedazo de pestaña con un braque la Heidi a ver de verdad esos pedazos de pestaña yo le encontré la Heidi la Heidi ¿Qué dijiste vos? ¿Vas he hecho grave? ¿Vos Andrea Segunda? ¿Vos Andrea Segunda? ¿Venías con un gran miedo este día para acá? Sí ¿Y ahora qué puedes decir? Va que sí va ¿Te gustó el día? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Te gustó haber hecho todo lo que nosotros hacemos? Va que sí va ¿Justice? ¡Ah! ¡confirme ahí lo ideé! ¡Ah sí sí! ¡Sí sí! Es diferente hacer las cosas así con la actitud con ganas de hacerlo Andar ¡Ay no! me da miedo no me voy a hacer puedo ¿Será que no me va a pasar nada? Por lo menos por lo menos esta dicha Perol, 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 si como no, al contrario, positivismo, si, démosle, como que no hay salto, no hay que hablar, tranquila, y nosotros estábamos hablando ahí, pues que dice que aquí sí le gustó, porque no depende de ella, si no se la tira, pero dice que cuando fue al blanco, y ahí sí, dice que cuando iba por la cara, iba analizando, dice que no se iba a tirar, pero después dice que dijo, si le guardo todo, ajá, porque yo dije, ya me tiré a todo, dije, ya me carameé a todo, y hoy, porque ya no hay, ¡Gracias, vamos, ya, vámonos, adiós, adiós,